Bueno, Chirola, empiezo el rally de usuario por el final. En la última asistencia te vi muy contento. La verdad que sí, contento porque con la tercera etapa prácticamente no tuvimos ningún problema. Yo me pude adaptar bastante bien al auto, así que bueno, anduvimos rápido y los tiempos fueron bastante buenos. Hoy todo eso demuestra que la categoría no está fácil, ¿no? Y no, indudablemente que no. Hay 8 o 9 pilotos que andan muy bien, que tienen buenos autos. Se está gastando, o sea, no se le pijotea nada al auto, todos tienen autos de punta. Y bueno, está difícil. ¿Qué pena la definición en el último tramo? No hubiera sido barba. La verdad que sí, hubiese estado lindo. De todas maneras yo creo que Preto merecía ganar esta carrera. El Ligato anduvo muy bien. Creo que los dos estaban para pelear. Pero bueno, se dio así y lamentablemente no se pudo correr ese prime. No se podía correr, ¿no? No, yo por lo menos fui a mirar y el vado tenía por lo menos más de un metro de agua seguro. Así que era imposible pasar por ahí. ¿Te vas tranquilo en el medio? Sí, me voy tranquilo y bueno, pensando en seguir trabajando en el auto para estar lo más rápido que pueda peleando la punta. Gracias. 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 Gracias.